La tercera edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China reúne a miles de compañías de todo el mundo. El objetivo es fomentar el comercio internacional con China, país que ostenta el mercado de consumo de más rápido crecimiento del mundo. Grandes marcas como Panasonic, Michelin y hasta Zeneca se han hecho presentes en el evento. Asimismo, diversas marcas de lujo presentan en la Expo sus últimas colecciones entre las que se encuentran las joyas de Cartier y los automóviles deportivos de Porsche. Además, los asistentes tienen la oportunidad de apreciar tecnología de punta del sector de la salud específicamente diseñada para prevenir la propagación de la COVID-19, así como tratar a sus pacientes.